Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros. Perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestros pecados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy el Señor Jesús nos da una lección de lo que es la oración. Y el Señor Jesús nos dice que, o no se enseña a orar, pero dice que la oración es un ponerse cara a cara con un Padre amoroso. Y nos dice que la fuerza de la oración no está en las muchas palabras, o en abundancia de las palabras, sino que la fuerza de la oración está en la intensidad del corazón, como aquel hijo que se pone en presencia de su Padre. Por eso el Señor Jesús nos dice que la oración no es cuestión de palabras, sino es una actitud de amor, una relación de hijo con ese Padre amoroso, con nuestro Padre Dios. Y por esto el Señor Jesús nos dice que nuestro Padre conoce nuestra realidad. Es ese Padre amoroso que nos concede lo que necesitamos. Mis queridos hermanos, la oración también nos dice Jesús, nos tiene que llevar al perdón, a la fraternidad, a compartir el pan, y a buscar siempre la voluntad de Dios para vivir así la presencia de su reino, en medio de nosotros. Y Jesús insiste mucho en el perdón. El Señor Jesús nos dice que si no perdonamos a los hombres, tampoco el Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras faltas. Mis queridos hermanos, entonces el perdón, la fraternidad, son expresiones de una verdadera oración. Porque se ora con la vida, se ora con el corazón. La oración es la expresión del amor, de esa relación del Hijo con el Padre, y de esa relación del Hijo con sus hermanos. La oración no solamente se eleva hacia el cielo, sino que la oración es un extender nuestros brazos a la fraternidad con el hermano. Por eso no decimos Padre mío, sino decimos Padre nuestro. Mis queridos hermanos, que el Padre nuestro nos una al cielo, y nos una con nuestros hermanos de la tierra. Un abrazo, Padre nuestro. Padre nuestro. Jesús.